Vamos a saludar justamente en este momento a Marisa Centenaro, quien es la Presidenta de la Cámara de Expendedores del Interior de la Provincia de Córdoba. Marisa, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Marina y Pablo. Muchas gracias. Bueno, primero consultarle inicialmente si coinciden de alguna manera con este diagnóstico del Gobierno Nacional, perdón, de la YPF, de la petrolera de bandera estatal, respecto del faltante y la escasez vinculada con un aumento de la actividad y de la demanda. Bueno, antes que nada coincidimos en el tema del faltante del combustible. Esa es una realidad. Ahora lo que quiero manifestar es que nosotros, desde nuestra Cámara y desde un grupo de estacioneros autoconvocados del interior de la República Argentina al que pertenezco, el año pasado ya le hicimos saber al Gobierno Nacional que existía este riesgo. Se lo manifestamos al señor Daniel Rigó, director de refinación y comercialización, al asesor presidencial y contador Ariel Kogan, y a la señora Maggie Videl Oporto, a la ingeniera, que es la subsecretaria de hidrocarburos de la Nación. Todos en ese momento coincidieron en que éramos el primer grupo de referentes de la actividad que le hacía este planteo y ellos negaron que existiera esa falta o ese riesgo. Hoy, después de varios meses, o sea, recién reconocen la existencia de los faltantes y el riesgo al que han llevado a todas las estaciones de servicio del país, principalmente a las estaciones blancas. ¿Por qué? Porque somos aquellas que en un primer momento gramos o nuestro abastecimiento no estuvo asegurado. La situación ha sido terriblemente crítica. ¿Por qué? Porque el estacionero blanco que adquiere sus combustibles de una de los distribuidores, no directamente de las petroleras, adquirió y adquiere en la actualidad sus combustibles a importes, a precios muy superiores a los que tiene la YPF en los surtidores como precio de venta al público. Es decir, están sacando al estacionero blanco lisa y llanamente del mercado. En ese marco, Marisa, ustedes tienen la expectativa real de que el gobierno pueda llegar a importar combustible, que esto se solucione o entre en otra situación más favorable en las próximas horas. Yo lo que lamento es que lo que dice Mansur, lo que escuchaba que decía recién, si tiene los dólares, no sé por qué no tomaron las previsiones en su momento. Si tiene la posibilidad que lo haga, ahora creo que es necesario, necesario, de que el gobierno se ponga, digamos, la mano en el corazón y se ponga al costado de los estacioneros, de las estaciones de servicio, que somos quienes le hemos puesto el hombro a esta crisis y desde la pandemia, desde el inicio de la pandemia, nosotros fuimos considerados una actividad esencial. Es decir, teniendo unas ventas de solamente un 10, un 15%, un 20% de lo que era nuestra venta normal, debimos mantener nuestros comercios abiertos, afrontando todos los costos fijos, los sueldos, las cargas sociales, etc. Por lo que considero que es necesario que el gobierno nacional ayude o acompañe a este sector de comerciantes o de empresarios que son en su prácticamente totalidad, son pequeñas pymes o pymes familiares que vienen, digamos, de varias generaciones haciendo esta actividad. Ahora, reclamamos que el gobierno nacional llame a una mesa de diálogo, que se lo planteamos nosotros desde el año pasado, le requerimos eso, a una mesa de diálogo genuina, sincera, en donde nos podamos sentar todos los actores de este sistema. Es decir, las petroleras, las productoras, las refinadoras, las destilerías, los transportistas, los estacioneros y hasta los consumidores, que son, en definitiva, los que han sido más terriblemente golpeados a lo largo de toda esta situación. Marisa Centinaro, gracias por su tiempo. Perdón. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Hasta luego.